¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Aquí el pequeño Martínez en un especial de la habilidad de los 7 a 5. Vamos a empezar. Hay unos pequeños problemas de que no nos oímos, ¿vale? No os preocupéis. Pero saltamos. A ver. Vamos. Estamos aquí. Vamos a ver dónde está nuestro mita. Súper especial. Jajaja. Interestando, vamos a suicidarnos. Así. Y vamos a llevar a nuestro coche. La vida. Obviamente. El camino está todo. Ok. Vamos allá. Un ratito. No hay hambre. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Espero que se vea todo y se oiga bien. Si no, mira, les mando el coche a estos y ya. Bien. Vamos a prepararnos para mandar. Vamos. Y vamos. Vamos. Por aquí nos vamos a ir. Vamos a espantar a la policía. Vamos a ir. Vamos a recoger a nuestro invitado. Que es que tiene que tener unas ventanas. No se nos apaga yo. No se apaga yo. Vamos. Ahí va. Vamos a cogerlo El coche nadie Qué loco Qué hacen No, vamos a ver Vale Se está huyendo más de esto Y por eso está abierto por pillas, ¿vale? Porque como sabéis Estuvo ayer todo de mantenimiento Y ahora hoy no va muy bien Dios mío Esto es el rey de los lags, ¿eh? No, se lo piensa ahí todo, ¿eh? Por fin Le ha costado, ¿eh? Dios mío, qué lags tienen los errores O sea, es que ilusión yo Por aquí Así Uy Subimos Ahí Perfecto Vamos a saltar El salto de la muerte Ah, que eso es un salto acrobático Además Le había metido Bien Subimos Tengo todas partes Estas Un segundito Estamos intentando solucionar este problema Vamos a saltar Vamos a saltar Bueno Saltamos Lo que vamos a hacer hoy Que así más demora Demora Va a hacer una carrera Vamos a ver Una carrera en la línea Vamos a ver Vamos a entrar Ahí Perfecto Un lag Actividades Ya, ya, ya Sí, sí, sí Ahora Perfecto A ver Acostado ¿Ahora? Sí, sí, perfecto Parcadas Bien 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 Vamos a entrar Ahora Vamos a hacer Loopings Bueno, no Perdón Vamos a hacer Una actividad Que Está chulísimo Vamos Sí, ¿por qué no? Todas están muy chulas Las que yo tengo Claramente Quiero No No, pues a ver Ya estamos aquí Lo bueno es que El punto está flotando Y bueno Que la vamos a liar A ver Quiero Eso Voy a quitar la Radio No voy a hacer Que salte el copi El copyright Y antes Ay Perfecto Vamos a ver Ya estás invitado Ya, ya he visto Bueno, pues Ya podéis ver Que soy un papá Noé Lucio Y después Vamos Vamos a repositar El tiempo Felicidad Ya lo veréis Bien Y como podéis ver Nuestro super amigo especial Es un duende Bueno Esta carrera No la hemos jugado Ninguno de los dos Nunca, ¿vale? Así que Bueno Que nos la vamos a jugar Mucho Como siempre Bueno No cojo Centorno El que tú quieras Voy a coger Centornito Mi Mi querido Mi querido Centorrito Que me dices Bueno, pues nos hemos convertido En Unos estos Como se llaman Unos containers Estaños Estos Containers Madre mía Madre mía Que buf Hola ¿Quién ganará? Estamos en vehículos De serie Vamos No son los personales Ni nada Para que sea más igualado Y ya nos sigue La policía Porque estamos en Gorzakun Zancudo Que es la base militar Así que Espero que no nos revienten Ni nada Oigo Hola Oigo Y esta carrera La verdad Es que Tiene sus cosas Porque Esta zona En el creador Está protegida Y solamente Tiene Algunos Glitch En los que Si que te deja Poner Yo voy a coger Un caza Voy a hacer toda la acelerada Si si Sentido contrario No 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 Que me disparan Ni me he dado cuenta De esta vez Bueno pues yo voy en caza ¿Qué pasó? ¿Eh? Oh ¿De qué se puede decir? ¿De qué? ¿Ha cogido el punto? So Lo Georgia Si Las La Ya La ¿ Bueno, si no... ¿Que no? Tío, me están costando trabajo con hacer ese punto, o sea... Bueno, porque no tenía eso con los gatos, según todo. ¡Por fin! Hala, el siguiente punto está afuera, eh. Hay que cogerse un gato, así o así. De hecho bien. ¡No! Desplegamos tren de atendizaje para perder velocidad. Y para... Para por si toco el suelo. ¡Gira, gira, gira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda, me he cargado el tren! ¡Qué plaza! Sabemos disparados... ¡Pum! ¿Yo? ¿Ah, no? ¡Que me va ganando! ¡Que me va ganando! ¡Que me va ganando el pendejo este! ¡Hala! Y no cojo el pendejo. El pendejo que me llama. El pendejo que me llama. Tengo unas palitas, chaval. O sea, yo intento hacer toda la cerca de coger... El caza... Y no me sale bien. Increíble. En verdad... En verdad... En verdad... El fendorno y el caza en un... En un este, como se dice... Un test de velocidad... Se vio que corren casi igual el pendorro y el caza. El caza le va cogiendose un poquito a poquito... Pero el pendorro... Se queda ahí. Y mira, pues... Es una estría por eso. No importa, no importa, chavales. Subimos. Bueno, pues... Quiero que sepáis que ahora... Vamos a subir mucho más cosas. Como carreras... Cosita... Por tubos... Ya lo veréis. ¿Vamos a buscar? ¿Dónde estás? ¿En serio? ¡Ah, que está cerca! Yo no te veo. ¡Ah! ¡Hala! ¿Cómo ha escurrido tanto? ¡Está cerca! ¡Ay, wow! ¡Está cerca! ¡Ah! ¡Quitádmele! ¡Hala! ¿Qué es que me ha dado con tu coche? ¡Madre mía! ¡Qué manquismo tiene el fendorno! El... Es que el fendorno está hecho... Está clarísimamente... Hecho para carretera. A la montaña ya... Suelo manco. ¡Puñón! ¿Cómo no hay que estallar el coche? ¿Cómo? ¿Ya ha podido estallar? Ah, bueno claro... Has pillado un salto, ¿no? Sí... ¿Qué me ha dado con esto? Es cierto... Me está costando un huevo... Porque... Es que se me va a matar el coche. ¡Hala! O sea... Mira... Es que... No toco nada... Y se me va a hacerlo... Mira... ¡Hala! ¡Hala! No toco nada... No toco nada... Pero... ¿Cómo estás? Esperad de ir... ¿Cómo estás tan lejos, tío? La cerrada no va a salir... Pues macho... No me llega a saltar... No me llega a saltar el coche... Pero si es que... Ahí hay un coche que estorba y no me deja... Pues... Tú quédate ahí... Esperando que yo te lo quito... En cuanto llueve... Eh... Me quedo C4s... Plota... ¿En serio? Me quedo C4s... Me quedo C4s... Y cosa más extraña... Nunca me pasa... ¡No! Chaval... ¡Ahora! Te había cogido, eh... Te había cogido durante un segundo... No tengo que ver... Pues yo no he... Yo ni he apostado... No tendría que haberle dado ahí... Caña de alguna... ¡No! ¡Hala! Te han reventado, ¿no? Un... 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 Un cancio, vale... Un cancio, vale... Bueno... ¡No olor! Los contenedores... Estos que... Sin letras... ¡Ah! Sí... ¡Ay, voy! ¿Qué aquí hay? ¡Ay, Dios! ¿Cómo que da? Esto ya está muy grande más hoy, eh... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo me pinta la barra ahí! Es una carrera... Super random... ¡De verdad! ¡Dios mío! ¡Casi! ¡Casi voy yo detrás de ti, eh! ¡Vaya con centorno! Obviamente mi calidad... No se puede comparar con la tuya... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Frenón! ¡Frenón! ¡Y aquí! Hay que pensarla... ¡Más! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Claro! ¡Mira! ¡Lo has dicho hasta tú! ¡Que te ganaré! ¡Jeje! ¡Uy! ¡Me paso! ¡Hola! ¡No! Ay, mira, está haciendo exactamente lo mismo que yo, pero le está saliendo mal. Ahí va. Por mirar hacia detrás. Joder. Yo tengo que llegar a ti. Ahí va. Está bien, que está flipado. Todo el bug, tío. Mira eso. En serio. Aprovecho, aprovecho. Sí, está muy alto, tío. Muchísimo. En serio. Nacho, ¿por qué no tiramos esto? Porque ya tienes el coche un poquito roto. Lo he visto, lo he visto. Ojo que voy detrás. Uy. He cogido el coche, macho. He cogido el punto, no sé ni cómo. Corre. Corre, coche. Corre. Y no coge el punto encima. Ahí va. Está claro. Esto es una carrera, precisamente para atajar a flip. Está clarísimo. Ahí va. Le he tirado al rico. Ya no vuelvo a atajar de esa manera, que tan hardcore de esa, que me resplinda el coche. Tu hardcore. Que no ibas a hacer qué. Y te ha pasado el punto encima. Vámonos. No, no se ha caído al final. Qué esperas. Cogemos espacio, 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 espacio. Giramos. No sé, al final le ganaré, eh. Que ya tengo la meta aquí, eh. Chachote. Ahí va. Todo esto es un ticurido para en la meta. Vámonos. Madre mía. La carrera. Es uno por el NF. La carrera más loca. 15. No, 15. 14. 13. 12. 14. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. ¡No cojo el punto! Pensaba que no coge el punto. ¡Dios mío! Y yo creo que estaba muy alto. Te has quedado a un segundo del NF. Aún cual dices... ¡Hola, tío Gil! No está mal, eh. ¡No está mal, chaval! ¡Ah, sí, ahí! ¡Ah, sí, ahí! ¡Ah, sí, ahí! ¡Ah, sí, ahí! ¡Eh, eh, eh! ¡Chau! Está bien, está bien. Rubio Fuente... Rubio Fuente... Bueno, pues... Bueno, pues... Ahora nos vamos a ir a una sesión pública a hacer regalitos. Ya estoy aquí. ¡Ah! ¡Ya estoy aquí! ¡Ah! Con nuestro coche... Navideña súper especial. ¡Vámonos! Y nuestro invitado es súper especial. ¿Dónde está? ¡Eh! đi€ ¡Ah! Derraper... Vamos a ver... Aquí está el modo ¿Lord? ¿Cómo se ha podido quedar ahí? En modo individual Bien, vamos a ver Voy a ir a comprar los regalitos Porque ahora no vamos a ir a una pública Y vamos a empezar a regalar cosas El nuevo DLC A la gente Vamos a ver Quiero decirlo también Que íbamos a hacer Una batalla de bolas También de nieve y cositas Pero es que lo quitaron justo el 25 Lo pusieron y lo quitaron O sea Ahora Por parte de los No me parece muy bien Vamos a comprar un poquito de C4 Tengo Ah no, esto es una pistola Voy a comprar unos cuantos juegos más Vamos a comprar aquí Acá Vamos a comprar un C4 Y esto, mira, esta proximidad Al máximo Bien Bien Por aquí las tengo Todo bien Está bonito Os vamos a regalar un C4 Unas cuantas granadas Así y eso Y Mira esta proximidad También alguna Vamos a ver Ya está aquí nuestro invitado super especial Que Que Él también va a comprar cositas Vale Bueno Vamos a irnos ahora ya a una partida pública Ahí va Pero Ahora ya vamos a aprovechar Ya que está haciendo Ahora Ahora por fin se ha evol Ahora que Este noche Primero vamos a tirar los fuegos artificiales Y nos vamos a reservar Cinco Para regalar O O O Algunos Sí Algunos vamos a reservarlos Para regalar Vamos a ver No podéis quejar De este super vídeo Aquí Vamos a seguir Aquí Vamos a tirar Fuegos artificiales Justo Aquí Baja Bájate Bájate No se baja Ahora Ahora Ey Nuestro invitado En la puerta Toro Toro ¿Qué me dice? Y ese bus Madre mía Es un barbuco Es un barbuco Espera aquí Y Y Nuestro invitado Bueno Del caso Que tenemos 19 Que debería haber comprado uno más Pero bueno No puedes No puedes Entrar En serio Vamos a ver Primero De Aviso Segundo Aviso Segundo Aviso Tener tienes Tener tienes No No tienes El cañón de billeteria Pues venga Tú dispara 3 2 1 12 2 2 7 Seguridad 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 Chavales Uy 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 No te me emociones No te emociones, ¿eh? ¡Es año nuevo! Eso, infeliz año nuevo, ahí, todo. Todo junto, ya. Bueno, pues, bueno, voy a dejar esto para regalar los que me quedan. Estos cinco. Yo también voy a regalar cohetes de lanzacohetes. Porque lanzacohetes, obviamente no, porque me ha costado mi dinero. Y bueno. Ahora vamos a irnos a la pública. ¡Way! Vamos a tirarnos al agua, vamos a tirarnos al agua. ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Way! ¡Uy! Casi te acabé con encima. ¡Way! Tírate, dírate, dírate. Ah, ¿ya te has tirado? Es fácil, es fácil. Es fácil, es fácil. Es fácil in the water. ¡Holo! ¡Holo! Y te rajo, ¿eh? Y te rajo paño. ¡Mierda! ¡Holo! ¿Qué polis ha tirado? Te saque tu cuerpo en plan... En plan, dios mío. En plan, qué angustia. Si él puede, ¿por qué yo no? Si él puede, ¿por qué yo no? Si él puede, ¿por qué yo no? Bueno, me voy a dar una pública a llevarte invito, porque vamos a dar los regalitos. Hasta ahora. Es navidad. Aquí lo tenemos. Vamos a ver. Vamos a ver. Esperemos... Esperemos que le guste a la gente nuestro regalito súper especial, nuestros regalitos. Elmir, ahora quería deciros, que quien se haya metido al GTA V el 25 de diciembre, Rockstar, aparte de todos esos regalos de los coges que el Potorops, Molotops, venga. Todas esas cosas. También le habrá dado un calcetín para los de los atragos de bancos del GTA V con la Elgeist. Todo eso, que es un calcetín rojo, la verdad es un poco putre, pero bueno, no está mal. Así que bueno, eso ha sido lo que os quería decir de los calcetines del GTA V online de Elgeist. Bien. Vamos a continuar, si esto deja de boobiarse y carga. vamos a ver. Carga, carguita. Vamos carga, carga, vlympia. Carga, 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 carga. Ya, cargando como que me dices. La palabra supererroure. Bueno, aquí veréis una cortenilla, obviamente, ahora cuando consiga entrar en la pública, vuelvo. Bueno, pues ya estamos aquí, ya tenemos aquí a nuestros queridos voluntarios para entregarles cositas, y bueno, primero os voy a dar algún que otro C4, acercaros, hijos míos. A ver si me deja. Vale, ya los estoy soltando, los estáis cogiendo, ¿no? Vale, ¿estáis cogiendo los C4s? No, no. ¿Cómo que no? Fijaros en mi mano que yo los estoy tirando. No puedo soltar munición aquí, como quiero. Ah, vale, ahora. Seguidme por aquí. No puedo soltar munición. ¡Bácanos, suéltalos! No, quédate. No puedo soltar munición aquí. ¡Vamos! ¿Por aquí sí que me dejas o qué? Bueno, pues yo ya me he quedado sin C4s. Mirad, ahí tenéis, ahí tenéis. Espérate, ahí tenéis, fijaros. Tío, les no se los quites. Bueno, coged más pilas de proximidad. Os deja cogerlas, ¿no? No, no. ¿Cómo que no? Tío. Gas lacrimogen. En lacrimogena. ¿Qué piensas lo que pasa? Ahí tenéis una granada. ¡Holín! ¿Qué pasa? Os estáis peleando por... Mirad, ahí tenéis una granada, fijaros. ¿Veis? Muy bien. A ver, a ver, ¿qué por qué ven? Cuatro, tres. Dos granadas. Una granada. Eh, yo estoy caminando y estoy recogiendo cositas, eh. Uno. A ver qué he recogido. Ah, munición. Bien. Bien, estoy tirando ahora cosas del cañón de pirotecnia. ¿Vale? Creo que no tiene nada. Dad una vuelta por aquí que veréis como sé que lo encontraréis. ¿Qué? Se está moviendo mazo porque unos hackers tiraron la cohesión y digo... Mirad ahí, 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 fijaros, fijaros. Ahí. Ahí hay cositas. Ahora estoy tirando cosas del fusil de asalto. ¿Vale? Munición. Ahí. Oh, espérate. ¿Cómo se tiraba en la rintera? Ah, el triángulo. Triángulo. No puedes soltar un arma aquí. ¿Por qué no...? Espérate. Vale, ahí tenéis una escopeta. Ahí, perfecto. Suelta otra. Suelta otra. Un francotirador. A ver, tíralo. Eh, espérate, que se tira. Lo tira y lo recoge, mire. Qué guapo, tío. ¿Qué me dices? Vaya, mira. Espérate, os doy el micro que no me deja. Hace como que lo tira, pero no lo tira. Eh, yo me voy, ¿vale? Vale. Bueno, pues es un placer. Muchas gracias por ayudarnos. Hasta luego. Adiós. Bueno, esto ha sido todo. No hay favoritos. Suscribiros si no lo estáis. Esperamos que os haya gustado el especial de Navidad. Nos lo hemos currado, la verdad. Hola. ¿Cómo te hemos dado? Bueno. No sé. Esto ha sido todo. Esperamos que os haya gustado. Si veo que os gusta mucho el vídeo y todo eso, subo muchas carreras y cosas. Y bueno, que esto ha sido todo. Y adiós. ¿Cómo ser un buen padre? Por ahí va mi hijo con la bicicleta. Ya he sido un muy buen padre. Eh, que no muere. Que no muere. A pegar. A pegar. Yimi. A pegar. Yimi. Vaya. Oui. Bien.